Tú eres la obra maestra de Dios, amén Más decía San Joaquín que nosotros somos la gloria de Dios Mira esa persona que está a tu lado, dile tú eres la gloria de Dios, dile así Entonces Dios con lujo y detalle te hizo a ti mi querido hermano Y cuando terminó rompió el molde para que no se pudiera repetir Y eso es tan poderoso Mira puede haber hijos que vinieron de la misma fuente Mismo padre, mismo madre Y ninguno de ellos son iguales Las hermanas mías, Marilu y Marisol son gemelas, lo que llaman gemelas idénticas Y ni ellas son iguales Hay una que es más cariñosa, hay una que es más brava Se fueron, por Dios Pero ni ellas son iguales Y es porque así es Dios Y así como debemos de caminar con este Dios Y hablarle, depositar en él y creer que él escucha estas oraciones Y Jesucristo cuando estaba ante la tumba de Lázaro Él todavía estaba muerto, llevaba cuatro días muerto Pero tan seguro él estaba de lo que iba a recibir Que ya incluso antes de recibirlo, de tenerlo Ya le estaba dando gracias a Dios por el milagro de Lázaro Gracias Señor porque sé que me has escuchado Y Lázaro todavía estaba ahí muerto Gracias porque sé que siempre me escuchas Lázaro todavía estaba ahí muerto Y mira lo que dijo Jesús Todo lo que tú pidas Cuando estés orando Creyendo que ya tienes Es lo que Dios te concederá Y mira yo quiero que Observes Lo que el Señor está diciendo ahí Él está hablando de cosas que todavía no se ven De cosas que todavía no existen Mira lo que dice Todo lo que tú pidas Cuando estés orando Creyendo que ya tiene Que ya te pertenece Que ya es tuyo Eso que tú crees ya tener Es lo que Dios te va a conceder Y está hablando de cosas que todavía no son Pero lo que te está diciendo es Que para que sean Para que se vean Tú tienes que creer primero De que ya te pertenece Y wow que difícil es eso ¿Verdad? Porque nosotros por ejemplo Aquí nos enseñan que Que nosotros no podemos contar los pollitos Hasta que no nazcan Hasta que no salgan del huevo Y la fe es al revés La fe te dice Tú cuentas los pollitos Antes que salgan del huevo Que difícil es eso Mira con la misma multiplicación De los peces y los panes Habían 5 mil hombres Sin contar mujeres Ni niños Creen que esa reunión Fue de 10 mil a 12 mil personas Haciendo el milagro más grande Y viene Jesús Tiene compasión de ellos Y pide que le trajeran ¿Verdad? Con que alimentar Lo único que había ahí Eran 5 panes y 2 peces Y dice la Biblia Que bendijo de Jesús Dios gracias Y luego viene y le dice así A los discípulos Ahora siénteme a todas estas personas En grupitos de 50 Grupitos de 50 ¿Y por qué le pide eso? Porque se está organizando ¿Para qué? Para lo que él cree Que va a recibir ¿Qué era lo que creía? Pues que Dios iba a multiplicar Esos peces y esos panes Lo interesante de esto Es que todavía en la canasta Hay 5 panes y 2 peces Pero tan seguro Él está De lo que ya tiene Que empieza a organizarse Para lo que él Crea que va a recibir Y yo quiero que observes algo Cuando estés leyendo eso El milagro empezó a ocurrir Mientras ellos Caminaban entre el pueblo Repartiendo La gente metía la mano En la canasta Sacaban peces y panes Por acá Peces y panes por allá Peces y panes por acá Metían la mano Llegaron hasta la parte de atrás Había un gordito ahí Que metió la mano Una y dos Y tres Y cuatro Y cinco veces La Biblia dice Que todos comieron Y quedaron Saciados Y sobraron 12 canastas Llenas de peces y panes Poderoso eso El milagro Empezó a ocurrir Cuando ellos Empezaron a caminar En el milagro Mira mi querido hermano Nosotros tenemos Que aprender A descansar En Dios Y tenemos Que empezar A activarlo Eres tú Tú eres el que Haces a Dios Una realidad En tu vida El diablo Va a tratar De poner Miedos Temores Inseguridades En tu vida Pero con el propósito De estancarte De que tú Nunca alcances Tus sueños Tus metas Verá Tus anhelos Que tú nunca avances Que tú nunca prosperes Que no seas feliz Que nunca tengas paz Y Él te va a tratar De atrapar En una cajita En una cajita Llena de inseguridades Para que de ahí Tú nunca salgas Y muchas personas Mi querido hermano Que fueron inspirados Incluso con buenas ideas Con buenos proyectos Con cosas que iban a ser De bendición Pero por estar En esa cajita De inseguridades Y al no salir De ahí Nunca han podido Ver esa bendición Hacerse una realidad En su vida Nosotros tenemos Que creer Y tenemos que esperar En este Dios Y depender De este Dios También Somos nosotros Quienes Lo hacemos Una realidad Somos nosotros Quienes Lo sacamos De cuento Ese Dios Invisible Nosotros lo hacemos Visible Con nuestra forma De creer Y nuestra forma De esperar Tú tienes que creer Que cada paso Que tú des Detrás de ti Mi querido hermano Dios está dando Un paso contigo Que tú nunca estás solo Que Dios siempre está contigo Yo siempre digo Que aquel que está seguro De la existencia De Dios en su vida Ese no le va a temer A nada Ni a nadie Ese es un Superman Cristiano Bendito sea Dios Porque sabe Que Dios camina con él Que Dios está con él Tenemos que empezar A creerle un poco más A Dios Creerle un poco más Que cuando él nos dice Que si nosotros Estamos bien con él Que si nosotros Estamos guardando Sus mandatos Y estatutos Estas bendiciones Vendrán sobre nosotros Y nos alcanzarán Tenemos que creer Cuando Dios nos dice Que todo lo que tu mano Toque Será bendecido Será prosperado Que todo lo que La planta de tu pie Pise Eso será tuyo Que Dios Pondrá tus enemigos Debajo de ti Que Dios Pondrá Bendecirá Perdón El fruto de tu vientre A tus hijos Que Dios hará prosperar Todos tus caminos Y caminar De esa forma Mi querido hermano Creyéndole un poco A Dios Creyéndole entonces Mi querido hermano Que Dios Ha puesto una coraza A mi alrededor Donde ningún mal Puede tocar mi morada Hoy estaba leyendo La oración de San Patricio San Patricio Prácticamente Se cubría completamente Y le decía A la hermana Roxana Hoy le decía Que él decía Bueno Dios En sobre mi cabeza Dios a mis pies Dios a mi derecha Dios a mi izquierda Dios delante Dios detrás Dios Bueno En todo Hasta en los pensamientos De mis enemigos En las palabras Que ellos van a decir En lo que ellos Escuchan de mi Y yo decía Wow Que poderoso Era esta Esta fe de San Patricio Él se cubría Completamente Del Dios Que él creía Que estaba con él Y la Biblia dice Mi querido hermano Que si Dios Es contigo Quien contra ti Bendito sea Dios Amén Y ninguna arma Que se levante Contra ti Va a prosperar Hay que caminar Caminar con tu cabeza En alto Creyendo Que Dios Camina contigo Y descansar En él Si mi querido hermano Es como Tú estás en el ring ¿Verdad? Como esto de la lucha libre Y cuando ya Tú no puedes más Y te puedes dar la mano Al que está Al lado tuyo En tu esquina Y ese entrará A pelear por ti Ese es Dios Y ese Dios Cuidará de nosotros Y ese Dios Hará cosas grandes En nosotros ¿Sabes? Mi querido hermano Aquí nosotros Venimos a reunirnos Para llenarnos De fe Pero El día de milagros De verdad Comienza cuando Terminemos esta reunión Y todos los días Puede ser un día De milagros En tu vida Dios está en todos Los lugares Mi querido hermano Y somos nosotros Quienes Quienes Lo activamos En nuestra vida Para que Él haga En cada uno De nosotros A veces Creemos Que el milagro Va a venir A través de una persona Y yo entiendo Que Dios Ha dado dones Especiales De sanación De milagros A personas Pero a veces Mi querido hermano No podemos estar Dependiendo Así de esa forma Porque Esas personas Hoy pueden estar Mañana quizás No están O pueden tener el don Y ya no lo tendrán Pero Dios Siempre está Y en Él Es que tenemos Que confiar Y aprender A depositar En Él Todas nuestras Preocupaciones Si, si creemos En Dios Tenemos que aprender A hacer eso Pero mi querido hermano Es un caminar Tomar ese problema Que llegó A ti ahora Y depositar A Dios Y luego creer Que si lo tiene Dios Pues yo no voy a Estar metiendo La cuchera La cuchara Ahí para Para dañar Yo voy a descansar En Él Lo voy a dejar Que sea Yo voy a hacer Mi parte Que es mi parte Pues yo me voy a ir Organizando Para lo que yo creo Que ya tengo Y sabes que Mi querido hermano Vas a empezar A ver Como tus canastas Se van a llenar De peces y panes Benito sea Dios Amén Tu verás La gloria de Dios En tu vida La gloria de Dios La gloria de Dios